Dos y... Pues solo en tus brazos me encuentro yo feliz. Penegrino soy aquí, en tu alma y en tu alma estás. Pero un día sé que allí gozaré por la eternidad. Me diré que tú vivas, sé pues mi guiador. Manten mi alma enchida con tu defable amor. Penegrino soy aquí, en tu alma y en tu alma estás. Pero un día sé que allí gozaré por la eternidad. Manten mi alma y en tu alma estás. Jesús, mi salvador, aquí solo ensalzaré. Pues gracias a tu amor, tu gloria yo me dejo. Penegrino soy aquí, en tu alma estás. Pero un día sé que allí gozaré por la eternidad. Bueno, lo que hemos hecho es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a nuestras hermanas.